Entonces me voy a ir aquí a aplicaciones y voy a, digamos que aquí tengo muchas aplicaciones, pero estoy buscando una aplicación que se llama TextEdit, esta mira, si ves, todo lo que nos demoramos encontrándola, mira es esta, que a darle clic afuera, pero digamos que tú llegas, abres esto y dices no, necesito encontrarla inmediatamente, entonces tú le das clic aquí al vacío y escribes a lo gris y escribes rápido texto y él inmediatamente te lo ubica, por ejemplo, no sé, Skype, entonces tú escribes SK, o estás buscando este que se llama Transmit o YouTube, entonces YouTube y mira, pongámoslo bien lejos, y escribo U, aparece en segundos, o Trans, ¿sí? Mínimo escribes o máximo dos palabras y te aparece. Exactamente, él busca la inicial, dices, ah, claro Sebastián quiere esa Transmit, entonces tú inmediatamente lo ubicas. Entonces voy a abrir esto que es como un blog de notas y vamos a probar la forma en que él encuentra los archivos, entonces voy a escribir aquí, las ballenas, ¿sí? Nadan en el mar, ¿sí? Aquí me hace como unas correcciones, ¿sí? De ortografía, para cuadrar eso de una vez, uno escribe aquí spelling and grammar, show spelling and grammar, y por defecto está en inglés, entonces voy a ponerlo aquí en español. ¿Todo se pone en español o la mayoría? No, solamente este documento, ¿sí? Entonces las ballenas nadan en el mar, ¿cierto? Pero voy a guardar este documento, file, save us, y lo que me aparece aquí en la ventana, en esta lista, son únicamente los que he puesto acá, en el finder, ¿sí? O sea, applications, documentos, pictures, music, sites, etcétera, pero si yo quiero entrar al sistema y poner una carpeta específica, o sea, él intuye que los que aparecen acá son los mismos que yo he puesto acá en esta barra, ¿sí? Digamos, si yo quito, digamos, si yo quito sites, ¿sí? Y voy a guardar este documento, ya sites no me aparece acá. Porque ya no está como en los iconos para guardar. Sí, como los favoritos. Pero hay que hacer como todo. Sí, entonces, si yo quiero entrar al sistema, ¿sí? Y quiero meterle una carpeta que no está acá, tengo que darle click a este flechita azul. Entonces, quiero meterlo aquí donde esto quise a pod, ¿sí? Y aquí voy a escribirle un nombre que no tiene nada que ver, chorizo, ¿sí? Y lo guardo, ¿sí? Y cierro la aplicación, me voy al título de la aplicación y le digo quit o presiono command Q. Y entonces yo vengo al mes y digo, ay, mi documento importantísimo que hablaba sobre las ballenas, no me acuerdo cuál fue el nombre que le di. Sí, eso pasa en la mayoría de veces. Exacto, o sea, porque ahorita nos acordamos que fue chorizo, pero al mes no te vas a acordar y no tiene nada que ver, ¿no? Chorizo con ballena. Pues nada. Pues podría que tener que ver, pero en ese momento uno no encuentra la relación. Entonces, en el finder está esta lupita que se llama el spotlight. Entonces voy a escribir, no chorizo, que es como se llama el documento, sino nadan, porque tampoco me acuerdo de las ballenas, ¿sí? Escribo nadan. Mira, ahí está. Chorizo. Chorizo. ¿Sí? O sea, no solamente te busca el título del documento, sino lo que hay dentro del documento. Y si, por ejemplo... Todo. Todo. O sea, que no te busca solo, por ejemplo, si lo llamamos chorizo, sino te busca, por ejemplo, si escribimos loco en el documento, parece... Exactamente. Loco. Sí, porque él no busca los títulos, también busca los contenidos. Y si es una foto, si tú tomaste una foto, si tú tienes dos cámaras, y has tomado una foto con una Canon y otra foto con una Kodak, y tienen las mismas fotos, el mismo nombre, la misma fecha, tú puedes decir, no, esto es la foto de la que tomé con Canon. Kodak. Kodak. Exacto. Aparece la foto. Y si, por ejemplo, hablando de esto... Sí, por eso. Sí, también. Te busca los contenidos. Ah, o sea, sí, uno es casi igual, no todo. Es más, mira, Nadan está en chorizo, pero también está en este documento de fauna. Mira, por ejemplo, si yo le doy click a fauna, si le doy doble click a esto... ¿Y tiene algo que ver con Nadan o no? No sé, mira, aquí está, guía ilustrada de fauna del santuario de vida silvestre, los besotes, Valledupar, César y Colombia. Aquí hay una, hay un documento en alguna parte en donde alguien escribió Nadan. Sí, o los patos nada. Ah, te busca todo. Exacto. O sea, pero o sea, él te muestra lo del documento, si alguien escribió nada en otro computador, ¿te lo muestra? Sí, claro. Claro. Si están conectados en red. Entonces, mira, hay dos formas de ver chorizo. O presiono command y si le doy click a chorizo, ¿sí? Me muestra la carpeta en donde está. Ah, qué importante. Y aquí puedo ver la ruta, mira, Mako, Users, Ericko Nieto, Documentos, Pod, chorizo. Y entonces, si le doy click, mira, ahí está chorizo. En el mar anidan o en el mar contaminado de plástico, ¿sí? Lo guardo. Lo guardo. Lo guardo. Y busco aquí, conta... No, o plástico. Mira, solo contamina y ya aparece chorizo en primer plástico. Contamina. ¿Y con? ¿Con? Si aparecen miles. ¿Sí? Pero aparece chorizo. ¿Y todavía chorizo? Y todavía chorizo. ¿Y si, por ejemplo, solo pones C de casa? ¿C? ¿Solamente C? ¿Así? No sé. ¿Así solo la C? Chorizo. ¿También? Sí, o sea, él te busca absolutamente todo, ¿no? Era como el perrito de Windows, ¿te acuerdas que era un perrito que decía, ¿dónde está? No sé qué, y el perrito se buscaba en los bolsillos y dice, no sé. Sí, él te busca todo. Todo, todo. Exactamente todo. Ni siquiera tienes que ser organizado con el computador. Puedes ser lo más desordenado que quieras. Exacto, puedes dejar los documentos en cualquier lado. Sí, o sea, porque él está indexando ahora es el documento PDF. Y mire, nadan, lo pone acá por defecto, y en cada una de estas hojas, nadan, miren, nadan, ¿en qué otra? Leopardus, nadan, león colorado, orden primates, nadan, cruzar ríos nadando, de agua nadando, el gerregerre, no sé qué, la rata, la subfamilia de no sé qué, cruzan los ríos nadando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tienen esa palabra clara. Nadan. Nadan, exacto. Entonces, otra forma es que si yo escribo aquí, otra vez, nadan, y le digo show world, ¿sí? Te muestran... Las imágenes de nadan. Entonces, te muestra el PDF que tiene nadan, te muestra otra información de alguna página, ¿sí? Que no sé qué sea esto, ¿sí? Pero aparece también, y aparece el primer documento que es chorizo, que dice nada. Ah, interesante. Y tú lo puedes organizar aquí por clase, por la última vez que se abrió la fecha, y por el nombre. O sea, los últimos usados. Exactamente. Bueno. Con información. Entonces, hasta aquí nuestro siguiente, nuestro tema sobre el Finder y sobre el Spotlight. Muchísimas gracias a Sebastián. Y a Lionel. Chao. Y a Lionel. Y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Listo.